Bueno, nosotros creemos que el Ministerio de Salud hace una lectura incorrecta respecto de la situación real. Los que trabajamos todos los días en los hospitales, estamos pasando por una situación bastante crítica con respecto a insumos. Empezamos con un sistema de trueques, digamos, cuando falta en un hospital, se pide a otro y a su vez este le pide a otro, pero la situación ahora se va complejizando cada vez más. Están faltando insumos que algunos de ellos tienen que ver con que son productos importados. Pero otros tienen que ver con que los proveedores, al no cobrar, no están entregando insumos y eso genera, digamos, situaciones de cuestiones básicas y mínimas de atención. Hay estudios que ya no se están pudiendo hacer, hay quirófanos que están cerrados en algunos hospitales por falta de insumos y estamos hablando de insumos básicos. Empezamos con el problema de los sueros, seguimos con la llave de tres vías, faltan guantes, se usan guantes esterilizados cuando en realidad para atender el cotidiano hay que usar guantes sin esterilizar, lo cual encarece la atención que se brinda. En fin, nosotros entendemos que es una situación que se ha ido complejizando porque hay un ajuste en la provincia que parte del 2011 cuando se vota un presupuesto de salud que es menor que el del año pasado y que si lo comparamos con años anteriores, por decirte año 91, había un presupuesto de un 13%, alrededor de un 13% del total del presupuesto destinado a salud, hoy tenemos un 6,4%. Entonces, con esas cifras, con esos porcentajes, es claro que nosotros vamos a entrar en una situación crítica para la atención de pacientes. ¿Ustedes no creen que, como dijo el Ministro, sea el tema de los insumos una cuestión de algún problema en algún lugar que se puede solucionar rápidamente si lo ven un poco más grave? No, lo vemos grave porque estamos haciendo un relevamiento serio y responsable con compañeros de distintas organizaciones, tanto de ATE como de SICOP y la realidad que nos manifiestan los compañeros es esta que yo te estoy diciendo, que es una situación crítica, hay días que tenés insumos de alguna cosa, al otro día te faltan de otra, es decir, es una cuestión que se va complejizando todos los días y que nosotros vemos que es una perspectiva que no nos parece que tenga una salida en la medida en que no se defina poner partidas adicionales presupuestarias para darle solución. Además, nosotros esto lo hemos planteado, como te decía, el año pasado y entendemos que un presupuesto de salud que no responda a las necesidades de la gente nos va a poner en una situación crítica como es la que está ocurriendo hoy en la provincia. Gracias.